Episodio 3. Una conversación con Radio Mosquito. Lo que hacemos es básicamente un poco todo, contar un poco de lo que es la comunidad, cómo funcionan acá los talleres artísticos, como las materias, como también a veces hablamos sobre experiencias personales, vivencias, recuerdos y también por situaciones horribles que atravesamos en el encierro. Pero también a la vez nos sentimos en libertad. O sea, la libertad dentro del encierro es zarpado. Para mí, cuando les digo, les cuento que quizás estaba libre físicamente, pero estaba presa de montones de otras cuestiones. Nos gustaría poder un día compartir algo en vivo que ustedes puedan venir a visitarnos o nosotros y nosotras ir a visitarlos y poder juntar estas experiencias, estos saberes, estas vivencias. Y nos vamos a sentir muy identificados en montones de aspectos porque somos luchadores, somos personas que en el encierro buscamos poder volar de acá con un cohete a la galaxia, no sé, muy lejana. Y es la pregunta de Radio Mosquito. Ustedes, chicos, ¿de qué están presos? Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Hola, buenos días. Acá habla Kevin del Centro Universitario de Voto. Estamos en el taller de radio. Queríamos mandarle un saludo gigante a Radio Mosquito, la cual, bueno, recibimos sus saludos y estamos agradecidos totalmente de las palabras emotivas que nos dieron, de las fuerzas que nos dieron, fuerzas para ustedes también. Lo que estamos haciendo es algo incomparable y es algo muy lindo y la verdad que está bueno que ambas radios lo puedan hacer y ojalá podamos tener algún conjunto. Saludos para los profesores, para todas las personas que nos saludaron. Bueno, estamos generando un espacio donde podamos expresarnos, donde podamos tranquilamente salir un poco del contexto en el que estamos y poder perfeccionar un poco nuestro nivel de hacer radio, que, bueno, algunos somos principiantes, otros tal vez tienen un poco más de experiencia porque hacen música. Bueno, nada, eso, más que nada agradecerles a ustedes por el momento que se tomaron en brindarnos sus saludos y, bueno, de acá mucha fuerza, un abrazo muy grande de parte de todos nosotros, de acá, de mí y de todos mis compañeros. Con respecto a la primera pregunta que nos mandaron, de qué estás preso, yo quiero remitirme a algo que escuché en el saludo, que esto era un poco de libertad o algo relacionado a la libertad. Bueno, yo creo que en realidad uno está preso de los prejuicios y de lo que lo condicionó siempre en la vida. Después no hay otra cosa porque hoy estamos acá y estamos privados de nuestra libertad, pero en realidad cuando buscamos encontramos sitios, lugares y, en este caso, la radio es uno de ellos para hablar, para poder expresarte. Es un medio de expresión, es un medio de liberar también un poco todos los conflictos que uno tiene acá adentro, de expresar lo que está pasando acá adentro, como lo hicimos un montón de tiempo en Radio Oculta y en un montón de programas. Y bueno, yo creo que uno está preso de los prejuicios, de lo que no quiere superar y de toda la problemática que lo trajo acá adentro. Así que hacer radio, estudiar o buscarle una justificación y un remedio a todo lo que nos pasó es una forma de estar libre. Y bueno, yo le agradezco mucho a los compañeros y a los profesores que fuimos libres un montón de tiempo y un montón de horas durante estos años detenidos haciendo radio. Radio Oculta Bueno, un saludo a Radio Mosquito. Esta es una nueva experiencia. La verdad que, ¿de qué estamos presos? Bueno, preso de tantas privaciones que tenemos, ¿no? Pero esto es lo que nos saca increíblemente, nos da una libertad y cruza el muro. Yo tuve una experiencia muy linda con mi familia en la primera grabación que hicimos, que la llamé por el teléfono de línea. Ella puso en YouTube y lo escuchamos juntos, se emocionaron. Mi hija dice que escuchaba a mi voz y lloraba porque no lo podía creer que salgamos una radio. Y bueno, nosotros capaz que estamos presos de eso, de compartir, de estar al lado de la familia, pero esto traspasa todo. Así que, bueno, un saludo a todas las chicas, los chicos y fuerzas, sigamos adelante con todo esto y, bueno, vamos para adelante, que esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Hola, Radio Oculta, mi nombre es Fer. Este, nada, mandarle fuerza y muy lindo, muy linda radio lo que están haciendo. El otro día estábamos escuchando su, el contenido que hicieron. Y nada, fuerza y para adelante, como siempre. Y es una buena pregunta, saber cómo deciden ellos los contenidos, si escuchan, cómo debaten las cosas, a ver cómo se les surge hacer el programa día a día, igual que a nosotros, ¿no? Bueno, primero que todo, buen día. Le queríamos mandar un saludo acá del Centro Universitario de Voto. Y con el tema de la segunda pregunta, diría yo, que nos están preguntando ustedes, cómo se produce la radio acá, la radio, acá donde estamos nosotros en este momento. Compartimos diferentes temas, nos expresamos varios compañeros y de sí mismo, pues, sacamos una conclusión. Y eso es lo que estamos grabando cada uno con su expresión personal, diría yo. Bueno, la respuesta en desarrollo a la pregunta de cómo se produce Radio Oculta, bueno, entre compañeros que estamos detenidos acá en la unidad de voto, dentro del Centro Universitario, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, estamos desarrollando dentro de un aula, lo que se... Estamos hablando del tema, radio. Contamos con un aparato, un grabador, con lo cual estamos, bueno, transmitiendo nuestras voces, nuestro conocimiento y el contenido que queremos brindarle al oyente. Y la verdad que está muy bueno porque a veces no hace falta un espacio físico profesional para poder ejercer un sueño o una vivencia nueva, la cual se puede llegar a convertir en un sueño, en un trabajo, en un hobby o en algo que a nosotros también nos da libertad. Y lo más impresionante de todo esto, para mí, es cómo nosotros en un espacio tan remoto, con un simple aparato, podemos hacer que nuestras voces crucen el muro y lleguen a los oídos de los oyentes. Bueno, yo quiero comentar un poco cómo se produce Radio Oculta. Puedo hacer un poquito de historia. Bueno, yo cuando comencé acá en la Facultad, el taller de radio se trataba de aprender a utilizar cierto tipo de programas de edición de radio, ¿no? Después, con los profesores, con los chicos de la radio, pudimos concretar también la posibilidad de empezar a grabar la radio acá y fue una experiencia muy, muy, muy zarpada. En un principio parecía algo imposible porque uno escucha la radio y cree que es un... o cree, no, mejor dicho, tienen claro que es un trabajo de producción periodístico, externo. Y bueno, creo que con la sabiduría de los chicos que nos vinieron a dar una mano desde afuera con la radio, pudimos darnos cuenta de que acá también se podía hacer una radio sin tener periodistas, sin salir a hacer móviles o sin tener sponsors. Eso fue una experiencia increíble porque después entré un par de compañeros acá y nos mirábamos y algunos que otro día cuando no venían los profes decíamos, mirá, escribimos en un pizarrón los que nos habían enseñado y bueno, se podía hacer. Y bueno, yo creo que el resultado fue algo que nos llevó a pensar que hay un montón de alternativas en la vida para generar trabajo o para generar también, como dijo el compañero recién, algún tipo de descompresión, de modo de hobby o de diversión. Y bueno, amén de todo eso también, un poco de libertad dentro del ámbito en el que estamos. Radio Oculta se produjo, en ese momento se producía de esa manera y hoy, retomando luego de la pandemia, y la dinámica es muy copada, acá cada uno dice lo que quiere, ¿no? Dentro de los límites y con respeto y también, como dijeron los compañeros, estamos tratando de que cada uno de los chicos que venga y no conocida la radio pueda también darse cuenta de que, como dijo Kevin recién, es una manera de trasladar la voz hacia afuera, de poder salir de un pabellón o de un calabozo o del lugar donde se encuentra uno detenido y poder expresar lo que por ahí no te escucha nadie ahí adentro. Entonces, nada, es libertad, es un poco de libertad y se produce de esa manera. Hola, somos Radio Oculta. En este día le queremos mandar un saludo a Radio Oculta, un saludo a todos los compañeros y fuerza en este trabajo que está haciendo, que es muy hermoso, muy motivante. Hoy estuvimos charlando de la música que se escucha en este contexto y le quería preguntar qué música suena en devoto. Radio Mosquito, del Centro Universitario Azucena Villaflor, Cusam, Unidad 48, José López Suárez. Hola, chicos de Radio Mosquito. Estamos muy contentos por el saludo que nos dieron y esta comunicación que podemos tener con ustedes a través de la radio. y bueno, con todo el ánimo para seguir adelante con esto, que nos hace sentir libres. Lo que ustedes dicen es exactamente lo que nosotros sentimos. Nos sentimos en libertad cada vez que estamos acá en la radio y cada vez que podemos venir a grabar y a comentar un poco todo lo que nos pasa a nosotros. La música que suena acá en devoto es puntualmente en el Centro Universitario XTB, que es una banda que ya tiene años acá. y por lo general en los pabellones todo tipo de música. Yo particularmente escucho cumbia y hay algunos compañeros que están ahí conmigo que les gusta el reggaetón, hay un poco de electrónica también. Y por ahí los fines de semana nos gusta poner un chamamé cuando por ahí tenemos la suerte de hacer algún que otro asado. Saludos a todos, saludos, un abrazo. Episodio 3. Una conversación con Radio Mosquito.